El precandidato del PRI a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza, también realizó su campaña de trabajo en calles de la colonia Independencia. Mejorar la seguridad a través de un plan estratégico entre municipio y estado fue la principal propuesta del precandidato del PRI a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza, en su visita a la colonia Independencia. Aseguró que el proyecto de seguridad es urgente, ya que además de bajar los índices delictivos, ayuda a incentivar las inversiones de comercios y mejorar la economía de quienes viven en esta colonia. Quien quiera invertir en Monterrey, quien quiera invertir en la colonia Independencia, quien quiera poner negocios aquí, quien quiera poner su comercio aquí, lo puede hacer con tranquilidad. ¿Para qué? Para tener mejores empleos, empleos más dignos, empleos mejores pagados para todos nuestros familiares, para toda la gente que somos consumidores. Su propuesta también contempla la rehabilitación de espacios públicos, infraestructura vial, mejor calidad de servicios y creación de empleos mejores pagados. Imágenes de Caleb Rivera, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.